Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a la Tierra Media, Sombras de Mordor, en este séptimo capítulo vamos a por nuestro primer caudillo, Moj, el otro gemelo, ahí está seleccionada la misión, a menos de 50 pies, escalamos, y ahí iniciamos, elimina el caudillo, fortaleza de guarnición oriental, vamos a ello, anda, nuestro viejo amigo, Ratbar, mira, no hay por qué reabrir las heridas, estos pájaros ya están bien alimentados, puerco, cuando sea caudillo, estos pájaros devorarán vuestras entroñas, menos mal que me tiene a mí este tío, si no, venga, estoy bien, no me he hecho ningún daño, ya sé lo que estás pensando, Montaraz, esto no ha sido culpa mía, pude decirme al jefe que he matado a su guardaespaldas, se vuelve, y te guía a desmagar a aquel gusano al que maté, que matamos, gemelos, que posibil, asegúrate, de ocupar el lugar del caudillo muerto, el caudillo sigue vivo, voy a matarlo, buen plan, estaré detrás de ti, a eso vamos, una plataforma de entrenamiento, bueno, a ver cómo les va, contra un adversario, de verdad, sacude una jaula y libera a la bestia, derrota a los dos salvajes, en proceso de instrucción, mata a un salvaje desde la cornisa, es el objetivo opcional, pero no sé si va a ser el opcional o no, voy a por la tralla, uy, me está viviendo aquel, mira, es un salvaje ha muerto, se van a quedar salvajes, y eso lo dan bien, o sea, no sé por qué tanto, los salvajes, ahí está, el otro gemelo, el caudillo, nuestro objetivo, el dolor de mi gemelo, es parada en tu alma, ven aquí, valiente, a ver qué fuerte eres, no me gusta nadar, toma, vaya enemigo, tuviera la cabeza, venga, ven aquí, ven aquí, valiente, qué pasa, no te ayudan, ahora sí, es más fuerte el ayudante, que el mismo ha caudillo, si, si no saco a estos, voy a tener problemas, o lo elimino pronto, como veis, se están amontonando, alrededor, y pueden causarme muchos problemas, bueno, lo tengo, a puntito ya, me parece que la estoy metiendo, estoy metiendo en la de su vida, no, venga, venga, se acaba todo entre guerreros, estoy cansado, muérete, muerto, ahí viene Rathbach, a coger los restos, por fin, Rathbach es caudillo, montarás, ya está, ahora cumple lo prometido, no te preocupes, el caudillo Rathbach, se asegurará de que nadie, se interponga en tus sucios planes, pero Rathbach no puede hablar por los demás, yo no me preocuparía, me prestas tú, necesito una más afilada, bueno pues, ahora solo nos faltan otros tres caudillos, después la mano, negra de Sauron, ahí está, yo luego de Moff, y Rathbach, poder ambientado Rathbach, ascendido a caudillo, y misión completada, el caudillo, ahí está un logro, el grande y poderoso Rathbach, 30 puntos de logro, y nosotros lo vamos a dejar aquí, en esta parte, vamos a esperar en el próximo capítulo, de las sombras de Mordor, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros, y hasta pronto, cuando el señor oscuro, sea lo bastante poderoso, su sombra, la torre, con y o el no 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 ¡Suscríbete al canal!